La Confederación Patronal de la República Mexicana de Hidalgo, presidida por Sergio Baños Rubio, llevó a cabo un desayuno empresarial al cual asistieron socios de la Coparmex. En dicho evento, el maestro Alfredo Martínez presentó parte de la publicación incentivos fiscales a la inversión y su impacto en la competitividad de México. Ahí, el presidente de la Coparmex afirmó que actualmente se trabaja con las fuerzas políticas del país y líderes para llevar a cabo los cambios legislativos urgentes. Finalmente, señaló que se deben tomar medidas necesarias para fortalecer la economía del país, así como apoyar al 100% a las pymes, ya que son el 80% de la economía que genera el país. ¡Gracias!